muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a seguir con el modo historia que llevamos ya un 36% que para mí es poco lo que pasa que son todos los sonys entonces claro hay que tenerlo en cuenta pero vamos al lío vale pues vamos al futuro fíjur y te muestra no me acordaba yo de este boss, cuando digo boss, mierda cuando digo boss, me refería a... donde es esto, tío, que hago, bro WTF, esta zona es jovibilla, eh vamos a ver que va, tío, que esa zona es imposible, no sé por qué no me deja, tío WTF, me caigo, tío encima me caigo, es que soy, soy galipollas tengo, uff, tengo un ring, eh ojo, pero tío, ya sí que estoy muerto si me han muerto que muertín uff, menos mal menos mal joder joder, que mala suerte, tío me muero me muero me muero madre mía, estoy literal a uno, tío estoy a uno literal necesito un ring, tío necesito un ring, tío necesito un ring, tío vale vale, es que estoy aquí de nuevo WTF como es esto, tío no recuerdo yo esta zona para nada, tío y yo que es que WTF que llevamos aquí ya 5 minutos, eh 5 minutos, eh no, no, es que no es que no llego, tío vale vale, antes de llegar y ahora no llega, ok madre mía, las físicas de este Sony, tío están en la mierda, tío que va, no llego no entiendo, tío estoy ahora mismo rayadísimo, tío joder vaya absurdez de paranoia, tío vaya nivel más malo que he hecho ahí, tío he echado 5 minutos en el nivel, tío vaya locurote de nivel, tío se me ha atracantado ahí, que flipas, eh se me ha hecho bola, como se suele decir, tío vale ya está en la zona boss, ¿no? no, ah, vale, aquí no me acuerdo la variedad de eso tampoco, tío ¿ahí hay algo? no bueno, no recordaba, me cago en mi vida no recordaba, tío estos niveles así, tío eh no recordaba yo estos niveles así, pero la verdad que no que era en la leche, tío este punto de niveles no me rompo, tío vale vale este sí se ha hecho más rapidillo, un minuto y medio pues mira, un minuto y medio está bien pero lo que hemos tardado antes es inhumano, compadre vale vale, la zona 3, por lo tanto viene el boss, ya eh, aquí hay algo sí vale 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 me cago en mi fucking vida ¿cómo era esto, tío? joder no sé qué tengo que hacer, no recuerdo nada, tío me caigo obviamente venga, esta cuenca joder, casi me da, tío joder, casi me da, tío hombre ya me lo podría haber dejado en el boss, ¿no? ay, 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 algo, tío bueno, vamos a ver si somos capaces de hacerlo, tío vale así sí no le hago daño, tío no sé por qué esperar vale vale, ya está tirando uuuh, ya está tirando WTF me hago mi fucking vida, tío ¿subes? ¿subes? no, no creo que sea algo final, ¿no? sí, puede que sí, ¿eh? no lo recuerdo, tío no, no creo que sea el... el boss final, tío, de Sony CD, ¿eh? no lo creo no no, ¿pero qué es, dürfe estos niveles tío son una fumada que flipas ¿Esto qué es? ¿Esto para qué coño era? No me lo recuerdo, tío No me lo recuerdo, pero me vale Los niveles son una auténtica fumada Para un niño de 5 años En la época que me lo pasé Bueno, el sol en CD no Pero en la época que me pasé El 1 y los demás Lo coge un niño de 5 años Y lo deja por coño Porque es imposible, tío Ya estamos Ok Vale, primera zona lista Espera, podría Voy a hacerlo, sí Ahí está Va, qué locura, tío No vamos al pasado ya, ¿no? Vale Qué locura, tío No, 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 no No me jodas, ¿eh? No me eches para atrás, tío Tremenda locura, tío Bueno, es que estos niveles Tienen que llevar un mapping De la leche, tío Me rayo por aquí Vale, segundo nivel Bueno Ni tan malo Un minuto 20, un minuto 20 La cosa va fast La cosa va rapidilla Este ya Aquí tiene que estar ya el boss, ¿no? Eh, ahí arriba hay algo Pero ¿cómo llego yo ahí arriba? ¿Qualquiera te dice cómo llegar ahí arriba, eh? Sí, tengo que llegar Sé que puedo llegar No, no puedo No se puede Por lo menos como lo estoy intentando Creo que no Uh, el Va, qué locura, tío Me puede Claro, es que él me puede Él me puede Electroputar y demás Me puede Hacer daño eléctrico y eso ¿Veis? Qué cabrón La banda sonora Hombre, ahí está Amy Hola Amy ¿Y cuánto te quiero? Te he echado de menos, loco Vence a Metal Sonic Ahí está Vale, eso forma parte de la historia Pensaba que tenía que hacerlo Pensaba que tenía que hacerlo De otra forma Uh, mamá Hostia, qué cabrón El nota, tío Vamos a ver Madre mía, qué cantidad No, tío No, tío Me ha salido ahí mal, tío Me da Me viene bien Porque realmente yo quería Aunque bueno, tengo que empezar Al principio, tío No me viene tan bien Como yo pensaba O esperaba, tío Cuando Bueno, tío Vamos a ver ¿Qué haces? Suéltame, co puta Checkpoint Esto si lo necesitaba, tío Vale, vale, vale Vale, que haya Me muero o no Ahí hay algo Pero no creo Vale Perfecto Ahí está Ya no vamos ya No me arriesgo a seguir Vamos a darle cañita Venga, vamos a terminar esta zona Y lo dejamos por aquí Porque la verdad Que me gustaría hacer un vídeo Que lo voy a hacer Voy a hacer un vídeo completo De toda la zona Pero ¿Cómo sabía yo que si no iba por arriba Moría, tío? ¿Cómo lo sabía, compadre? ¿Cómo lo tenía yo claro? Que si no iba por arriba Moría ¿Te enganchas? ¿Por qué no se ha enganchado? Joder, tío Las físicas, tío Buah, esta parte Sí que me acuerdo, tío Y me costó que flipas, tío Influye también tener un poquito de suerte, claro Y ahora mismo Me cago en mi vida Ah, pero tío Qué asco de física, tío Qué asco de física, tío Tiene este No lo han arreglado para nada, tío Podría haberla arreglado, carajo A ver que han visto un poquito las físicas Me niego, tío Tengo que ir por arriba, tío Necesito 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 El checkpoint, tío Aunque sea poquito y cortito Pero lo necesito, tío Pillo, tío De verdad, tío Increíble De verdad que es increíble A la vez que absurdo, tío Es increíble a la vez que absurdo, tío Voy a esperar Y ya está No voy a hacerlo con ansia Y listo Ello, encima me da A través de la pared What the fuck Nadie tiene que estar aquí El gol Eeeh Vale, esparo al otro lado, tío No What the fuck, tío Ya estamos en otra zona de esa De la Los canalices, tío Parece, ¿no? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? No ha pillado nada, tío Ah, vale Que hay cosas que no recuerdo, tío Hay cosas que no recuerdo, tío Me muero Es absurdo Me morí Ah, bueno, me he hecho pequeño No me acordaba What the fuck Hay cosas que no recuerdo, tío Hay cosas que no recuerdo, tío Hostia, sony Sony enano, tío Solo son ojos, tío El puto sony solo los ojos, tío Hay niveles que rayan Con huevo, tío ¿Eh? No me he muerto ahí De mi cagro, vamos ¿Cómo? Tiene el mismo sitio, ¿por qué? Va, qué asco de niveles, loco Vamos a ver Sarte, caballero Vale, vamos a ver Por ahí no puede ser, tío Tiene que ser por aquí ¿Vale? No Estoy muy bien Me das eso y qué Es que tengo que ir a otra región, tío ¿Pero saltas o qué? Vale Vale Joder, me muero Perfecto Perfecto Let's go Venga El último que es el boss Y no creo que sea el boss final, ¿eh? No me cuadra No me cuadra que sea el boss final No me auguro No me cuadra No me cuadra No me haces No me cuadra No me cuadra No me cuadra No me cuadra y a ti la chis no vale vaya paranoia si te he dado tío te he dado venga vámonos vamos al lío y ahora salta ya vale a ver como lo hacemos aquí estos rayos no nos hacen daño hay que darse prisa tío creo que tengo que atriesgarme con este había que atriesgarse había que tener muchos coin no tío pero como me da eso me da tío tengo todavía uno que me puede valer me tengo que agregar no puedo no puedo darle no sé si en algún momento bajará espero que sí creo que bajará no vale ahora mismo no tengo coin vale ahí está tiene que ser el final del sony cd puede que sí si es completado si es completado solo en cd let's go pues nada vamos a ver la intro bueno la intro no el post ya os digo voy a por el platino aunque quizá no lo haga todo en todo delante de la cámara pero tengo ganas de ir a por el platino la banda sonora es brutal eh del mega cd yo la tenía completa en un cd qué guapo tío bueno pues ahora toca ahora toca see you next game ahora toca el siguiente bienvenido a sonic the headshot 2 así que vamos a dejarlo por aquí gente espero que os esté gustando viendo como sufro con el sonic antiguo y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias a todos adiós chau